Hola, ¿cómo están? Soy Eduardo y bienvenidos a My Send Journey. Bueno, pues viene uno de los lanzamientos comerciales que más he estado esperando, que es Lemal Elixir de Jean Paul Gaultier. Ya viene en camino y pues en anticipación me pareció interesante hacer un video hablando de toda la colección o de los perfumes que yo tengo de esa colección Lemal. Entonces, pues espero que te quedes conmigo. Si me sigues desde hace algún tiempo en el canal, sabes que la colección Lemal me encanta. Digo, al final de cuentas yo fui noventero, entonces pues sí, crecí con ese ADN de Lemal. Y bueno, lo he platicado en muchísimas ocasiones. Es un acorde que en el 95, 96, cuando yo lo conocí, pues fue muy revolucionario porque fue un acorde bastante peculiar, levantó muchas cejas porque era un perfume dulce y olía como raro, más femenino. En ese entonces no se utilizaba esta cuestión de los perfumes unisex, ni mucho menos. Y como que agarró mucho tabú porque toda la comunidad como que gay abrazó mucho, les encantó Lemal. Entonces, me encantó. ¿Qué te puedo decir? Qué padre es que haya perfumes que puedan ser disruptivos y sobre todo que sean un éxito porque al día de hoy, casi 30 años después de su lanzamiento, se siguen vendiendo y siguen haciendo flankers y siguen haciendo cosas. Entonces, pues bueno, como te decía, ya en un par de días me debe de estar llegando mi botella de Lemal Elixir que por alguna razón todavía no la venden en México, pero bueno, un amigo estaba de viaje por Europa, me la trae. Entonces, me pareció interesante platicarte de la colección. Para serles francos, la colección es enorme. Estos cuates cada año sacan si versión de verano y si versión de invierno. Y lo único que cambia es el frasco, ¿no? Pero el jugo es el mismo. En este caso yo te voy a hablar de los que tengo que cambia, obviamente, el jugo y que para mí son muy, muy importantes. Entonces, pues bueno, obviamente vamos a empezar con el clásico del 95. Lemal, una composición de Francis Curdillán. Yo pienso que esto es lo que puso a Francis Curdillán en el mapa. Y señores, es un perfume increíble que mezcla, pues la idea es hacer un Fouillère. Ya sabemos que el Fouillère es una de las familias olfativas más clásicas, empezando con Fouillère Royal por ahí del 1890. Y la idea del Fouillère es tratar de representar el aroma de un helecho, ¿va? Los helechos no tienen aroma, pero bueno, ¿cómo se logra? Normalmente con lavanda, cumarina, cítricos. Hay una fórmula de cómo hacer Fouillères. Y a lo largo de los años los Fouillères se han asociado completamente con el reino masculino. No, son estos perfumes de barbershop que huelen justamente a jabón, que huelen, pues a gente de mi generación, vas a decir, a señor grande, abuelito, no lo sé, ¿no? Y justamente Francis lo que trata de hacer es agarrar ese arquetipo y pues jugar con él. Y le mete lavanda, digo, le mete menta para hacerlo como refrescante, cardamomo un poquito picante, una base o un corazón muy interesante en donde le mete comino y canela, haciendo la composición un poquito más sucia, sexy. Ya sabes que el comino da este aroma un poquito sexual. Si no, te invito a que veas mi video, que de hecho acabo de hacer un revival de ese video. Entonces échale un ojito. Y tiene una base de vainilla, ámbar, tonka. Entonces es jugar con esta construcción de un Fouillères clásico, dándole algunos matices diferentes. Y señores, ¿qué les puedo decir? A mí me encanta. Oye, este es un aroma noventero, 100% noventero. Obviamente yo tengo esa asociación por mi edad, porque todos mis amigos utilizaron estos perfumes. Y si no lo usaban, se dividían en estos, eran como fraternidades, ¿no? Los que utilizaban Lemal o los que utilizaban Acqua di Jo, o los que utilizaban Polo Sport. O sea, en ese entonces era, y este era como muy de antro. La gente que utilizaba Lemal normalmente utilizaba Job. Entonces, bueno, muy interesante. Ahora, a mí me encanta. Me parece que es un perfume en donde yo siempre lo que detecto es una lavanda verde, sexosa, siempre he dicho que esa lavanda le decía como, me huele como sudorcito, como sexito, y es el comino. Pero no te preocupes, aquí no es la sarine de Sinyoko, nada de eso. Sencillamente delicioso. Y obviamente esta parte fresca de la menta. A ver, es un acorde que creo que ya no tenemos que platicar mucho. Yo pienso que toda la gente lo ha probado. Y es o te gusta o no te gusta. No hay mucho, ¿no? Yo tengo varios amigos reseñadores que dicen, me choca la colección Lemal. Hay otros que, para, es de culto. Yo soy más de los últimos. Entonces, pues bueno. Este es el primero. Esta botella, yo, no, obviamente no es la primera que tengo. He tenido varias. Pero esto tuve chance de volver a conseguir una botella hecha todavía por BPI. Después los empezaron a hacer puj y se supone que el performance ya no era el mismo. Bla, bla, bla. Este sigue teniendo un performance. De hecho, es ruidoso este perfume, ¿no? Toda la colección no es ruidosa. Entonces, no es como que le falte galleta, para serles franco. Pero bueno. Del 95 nos vamos al 2007. Y aquí voy a presentarte uno de mis flankers favoritos. Una obra maestra de Francis Kurdiyan. Y otra vez, siendo disruptivos en el mercado. Y sacando un perfume que se llama El Hombre. En una botella de hombre. Digo, muy estilizada, de lo que tú quieras. Pero con una composición que claramente no es masculina. Es un floral. Repito, y creo que cada vez que hablo de este perfume digo, esto pudo haber salido en la colección Alien o en la colección Angel de Mugler. Sin ningún problema. Y señores, es Le Flor du Mal de Jean Paul Gaultier. Señores, este perfume es una absoluta joya. Es una de parte completamente del Le Mal. Sí está este ADN por ahí abajo. Pero no te creas. O sea, esto es un perfume donde yo pienso que Francis Kurdiyan le dieron una rienda suelta muy cañona. Repito, pues después del éxito que tuvo, yo creo que puede hacer el señor lo que quiera. Cosa que hizo y después hizo su marca, ¿no? Pero bueno, señores, absolutamente delicioso, absolutamente delicioso. Pero no, no es para todos. Este es un perfume floral, blanco, con notas amarillas. Y de repente empieza a salir la lavanda como espirales ahí morados. Es un perfume psicodélico. Es un perfume muy, muy peculiar. Tiene muy presente, muy presente esta parte como floral entre, yo diría, entre lili, nardo. Tiene el comino también bastante presente. Flor de, como neroli. Y caray, si tú te metes a ver, no sé, tipo fragante, le ponen tres ingredientes. Y creo que dice que tiene albahaca, manzanilla y neroli. Y tiene muchísimas cosas más, inclusive tiene muchísima lavanda. O sea, es una versión como si a este lemal, a esta lavanda sexosa, la bañaras con este jugo blanco psicodélico de flores. Me parece increíble, me parece completamente nicho. Este es un perfume nicho, embotellado en una marca comercial. Y como todos los perfumes comerciales que coquetean con ser nicho, tienden a no ser un éxito comercial. Este es un perfume que tuvo una vida corta. Digo, sí sacaron un segundo flanker, desgraciadamente no lo tengo. Y debo confesar que no me encanta, que es Flor Dumas Le Colón. Ese sí me huele bien raro. Tiene una nota que por algo me huele como a, no sé, no me encanta. Pero bueno, y de ahí desapareció. Ahora se ha vuelto un unicornio blanco conseguirlo. Y si llegas a encontrarlo en los grupos, pues es ya muy caro. Ahora, ¿vale mucho la pena conseguirlo? Sí, pizca de sal. No es fácil. Y por cierto, la otra vez me dijeron de que hay un perfume de Sergio que puede ser un sustituto de este. Obviamente con su precio muchísimo más caro. Onsen, Onden, no sé. Tengo que buscar, por ahí me lo pusieron en un mensaje. No lo he probado, no les podría confirmar si es cierto o no. Pero si sí, estaríamos del otro lado. Bueno, de aquí nos vamos a ir al 2015, si no me equivoco. Y vamos a hablar de un flanker que fue un exitazo. Sigue siendo un exitazo. Y creo que fue un parteaguas dentro de la colección Lemal. Para empezar a entrar a este mundo gourmand. Que si hoy te das en cuenta, cuando revisas la colección Lemal hoy en día, hoy ya tiende más a ser gourmand que estos fujers. La banda menta va. Y estamos hablando de Ultra Mal, de Jean Paul Gaultier. Señores, este fue un perfume hiper hypeado por todos los reseñadores. Yo me acuerdo a Jeremy hablando de esto como si fuera... Si Jesucristo hubiera escupido ahí, eso era. Y entonces si te mueres... Y sí, así se vendió. Y yo creo que durante todo ese tiempo este perfume reinó todo el tema como de antros. Y señores, es... Sí, sí tiene razón. Es un perfume muy rico. Es un perfume muy juguetón. Sí, es un perfume un poco más dulce. Entonces, yo podría decirte que es una versión... Repito, tómale mal y decir, vamos a hacerlo gourmand. No, esta salida es una... Sí, es muy buena. Es muy buena y creo, creo, creo que a partir de aquí cambiaron mucho el panorama. Y todos los lanzamientos, que todo lo comercial empezó a tener este tema dulce. Este tema, digo, aquí obviamente como siempre han tenido tonka, pero bueno, hay una cantidad de tonka y tiene la nota particular de la pera, ¿no? Entonces, tiene una salida dulce, sexy, ligeramente aldeídica, con una base cálida, canela. Aquí la canela está muy, mucho más arriba que todos los demás lanzamientos. Aquí ya no vas a sentir esta lavanda sexosa y justamente se convierte en un perfume un poquito más mainstream. Yo, repito, de aquí creo que salieron muchísimos perfumes con distintas marcas y distintos nombres, pero creo que este es el abuelito de todos ellos. Y con justa razón, repito que creo que sí es un éxito. Es una composición que si esto se olía noventero, esto ya no. Esto ya se huele dos milero, ¿va? Este, creo que de aquí ya todos los perfumes comerciales me empiezan a oler en ese sentido. A mí me encanta, tiene un performance increíble. Ojo, no, no he tenido más que esta botella. Esta es una botella, si no me equivoco, también es BPI. Sí, sí, BPI. Que si lo cambiaron, que si no, que si. Este es el único que tengo. Me parece muy bueno. Obviamente, en la edad en la que yo conocí Ultramal, ya estaba yo un poquito más, más grandecito. No fui exactamente el demográfico al que estaba pensando este perfume, pero me encantó. Me encantó y sí, sí lo usé bastante. Y pues, señores, creo que es una de estas joyitas que ahorita, por lo que he estado viendo, tratan de coquetear con todo lo nuevo que quiere sacarle mal. En fin. Bueno, de aquí nos vamos a ir con otro exitazo de la franquicia, que fue Ofresh. Señores, este perfume salió un año después que esto, si no me equivoco, dos mil dieciséis. Y este fue un perfume en donde quisieron hacer una versión fresca del Emal. No, no es la primera y repito, no tengo todas las colecciones. Ahí me va a decir, te faltó el Evo, te faltó el Evo. Sí, faltan un chorro, tendría que tener aquí doscientos. Pero, en este caso, me gustó muchísimo este acorde porque lograron hacer de este jugo que normalmente no es tan playero, tan para calor. Honestamente, de hecho yo, ninguno de estos se hubiera usado en calor. Este sí. Y, otra vez, si te metes a ver las notas no oficiales, te va a decir tres tonterías ahí, que tiene aldeídos y que tal. Pero ya no te habla ni de la lavanda, ya no te habla de nada y, obviamente, está hiper, hiper presente. Y, sobre todo, la menta. Este es aquí donde explotan mucho la menta. Y, señores, este fue un flanque increíble, 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 increíble. Es un perfume, sí, muy, muy fresco. Acuatiquito. Como con una nota de chicle. No muy dulce, pero sí, como un bubble gum. No lo sé y tratemos de pensar un poco, pero date cuenta que este perfume salió en el mismo tiempo que Invictus Aqua. Este no es un perfume salado, no es ni la mitad de dulce como lo es Invictus Aqua, pero me parece increíble. Y, conforme se va secando la lavanda y este ADN adulterado o modificado de Lemal aparece. ¿Qué pasó? En esta versión salieron muchos flankers. O sea, versiones, creo que es la mejor palabra, porque el jugo era el mismo. Después de este salió, si no me equivoco, Superman. Luego hubo uno que traía ahí una obra de arte de un artista. Luego salió, creo que, otro personaje, ya ni me acuerdo quién. Y después, si no me equivoco, lo eliminaron. ¿Por qué? No tengo ni idea. A la fecha de hoy pienso que este es uno de los flankers más interesantes de Lemal. Me parece completamente versátil. Me parece también muy juvenil. Y si este era el juvenil de antro, este era el juvenil de día, de diario, diario. Porque, digo, tampoco está así tan sencillito, ¿no? O sea, bueno, sea así. No es que sea complicado, pero si tiene su galletita. Entonces, no es así como que para todo. No es súper versátil, ¿no? Pero me encanta. Ok. De aquí nos vamos a ir a esta idea de querer hacer Lemal, pero fuerte. Y, no sé, competir con los CH men que estaban dominando todo el mercado. Y salió Lemal Essence de Parfum. Y, señores, este es un flanker guau, joya, que, debo de decir, aquí no se va a alcanzar a ver. Pero el jugo, hoy por hoy, ahorita ya parece vino tinto. Cuando esto lo comprabas, era como un color moradoso. Como si estuvieras, algún día has puesto gasolina en un bote y ves como es medio así moradoso. Así era esto. Y me encanta. ¿Qué quisieron hacer con Lemal Essence? Bueno, fue darle este toque de pimienta negra y de cuero a el acorde Lemal. Y repito, sí, para competir con CH men fue evidente, evidente lo que quisieron hacer. Y, señores, me encanta. Sí, te puedo decir, aquí, de parte, y de parte muchísimo. Bueno, desde físicamente, este ya es como Iron Man, ¿no? No es el torso normal. El aroma es delicioso. Tienes como este azafrán, picocito, tabaco, cuero, ron, whisky. Cosa que quiero decirles, me gusta mucho más que CH men. CH men tenía una parte dulce, picante, que nunca me llegó a encantar. ¿Cuál fue? No tengo ni idea cuál de todos los ingredientes. No te estoy diciendo que no me gustaba. Ahí lo tengo, me encanta. Pero, si a mí me decías, ¿cuál te gusta más? Este o CH men, yo me iba con este. Parece delicioso. Dejan un poquito de lado el ADN de Lemal. Puedes encontrar ahí en el fondo algo. Pero, ya esto pudieron haberlo sacado. En aquel entonces, ¿pudo haber sido este el primer escándal? ¿O algún otro perfume? Sí, sí lo pudieron haber hecho. Y, de ahí, ya no supe qué pasó. Porque, pues, en vez de continuar con esta línea, regresaron con los mismos torsos y se fueron con otro lado. Y, pues, esto quedó en el olvido. Y, desgraciadamente, es porque sí es de lo mejor que tenían en esta conexión. Ok, de aquí ya nos vamos al 2020. Estamos en la mitad de la pandemia y vemos un anuncio que viene el perfume de Lemal, ¿no? Y todos los fanáticos estábamos completamente excitados de que iba a salir por primera vez un perfume. Yo, honestamente, pensé que iba a ser una versión noventera Francis Kurdiyan de Lemal, con esta potencia que tenía en los 90. Y no. La verdad es que no fue ese flanker. En este caso, ya empezaron a trabajar con Quentin Bish. ¿Y qué hacen? Aquí creo que ya cambian la idea de la composición. Y, de bote pronto, lo primero que dicen es, vamos a meterle iris al perfume. Repito, todo esto fue en la mitad de la pandemia. No es de que pudieras ir a las tiendas a probarlo. Obviamente, yo hice mi compra ciega. No sé ustedes. Y sí, sí es rico. No, no es un mal perfume. Pero, ¿qué me sucede? A mí, uno, ya no encuentro trazos de Lemal. Tampoco lo había conseguido en este. Pero, también, no lo siento, no lo sé. No sé qué decirles. Me gusta. Me gusta el perfume. Me gusta como composición. Creo que lo que a mí no me encantó, o no me acabó de cerrar, fue que yo me estaba esperando otra composición. Y, seguramente, fue lo que le pasó a muchos con el Dior Homme 2020, ¿no? Que cuando le quitaron el iris, ya no es lo mismo. Y, entonces, en vez de juzgarlo como una composición nueva, lo juzgas desde tu recuerdo y desde, ¡ay, lo cambiaron! Y a todos nos choca el cambio. Entonces, creo que por ahí sufrí un poquito. Para nosotros, para la gente nueva, igual que se me vale goma eso. Y fue esto un exitazo, no lo sé. Huele muy rico. Este es un perfume mucho más maduro. Un perfume más elegante. Perfume muy rico. Muy sexy. Pero, repito, creo que aquí ya no encontramos Lemal. Y, sí, en el fondo tiene la lavanda y todo, pero esto me huele ya más como, por favor, toda proporción guardada. No estoy diciendo que sean parecidos, que sean clones, ¿no? Nada más hacia dónde iba la idea de Givenchy Gentleman o EDP, ¿no? Esta pimienta, este chocolate con iris. No tiene chocolate esto. Pero, si me entiendes, ¿hacia dónde va esta este tipo de composición más cálida, más masculina, ligeramente apolvada por el iris? Mucho gardamomo. En fin. Curioso. Se llama perfume y no es perfume. Es una agua de perfume. Entonces, bueno, ahí también un tema de marketing raro. Finalmente, nos vamos a ir con esta versión Pride, que, de hecho, si no me equivoco, ya hay una tercera iteración de este perfume, igual que con Offresh. Solamente cambia el torso, que sí la camiseta, que sí tiene otras cosas. Pero lo que me pareció muy, muy interesante de este perfume es que por primera vez sacaron el mismo jugo, tanto para el torso masculino como para el torso femenino. Y justamente, pues, haciendo, ¿no? Esta idea de la inclusión, ¿no? Y, pues, señores, aquí sí quiero decirles algo. Me encantó esta composición. Es un perfume que no hace mucho lo incluí en un top de perfumes cítricos especiados. Y que, por cierto, ahorita con el calorcito que está haciendo aquí en México, esto queda de maravilla. Señores, qué bruto, qué delicia. Y digo, lo digo así porque me parece una composición, otra vez, propositiva. Es la idea de como si fuera una colonia, vamos a llamarlo así, naranja sangrienta, pero tiene yuzu, como tiene este neroli, pero picante, pimienta. Este es un perfume que justamente en ese video pasado, ahorita te lo voy a dejar, lo asociaba un poco, por ejemplo, con esta idea de perfumes picantes como de enlueve en solo Atlas. Hazte de cuenta, ¿no? Me parece increíble. Me parece un perfume que en calor lo puedes usar, pero no es la típica colonia, no es este típico perfume que vas a oler a lo que ya toda la gente espera para perfumes de calor. Si tiene este edge, tiene este punto picante, me parece que vale mucho la pena, tiene muy buen performance. Oye, esta versión, otra versión, la neta es que yo compré el torso masculino porque pues bueno, tengo mi colección. Si no me equivoco, habría que checar, pero yo me acuerdo que en ese momento vi, si compras de las chiquitas, hay una diferencia de mililitros entre la botella de hombre y de mujer y cuestan lo mismo. Entonces, si quieres más jugo, no me acuerdo si es el de hombre o el de la mujer, échenle un ojito ahí y yo me acuerdo que por eso dije, ay, pero bueno, yo me acabé llevando el de hombre. En fin, esto vendría siendo la colección que tengo y obviamente es el preludio del elixir, que aquí sí quiero decirles algo. No he querido ver ni reseñas, ni leer, ni meterme a notas, ni ver nada. Lo único que yo vi cuando salió este anuncio que decían, le mal el elixir, bla, 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 es que viene en concentración perfume. No agua de perfume, no perfume concentrado o de concentré que sacan aquí sus madres, nada. Esto se llama perfume. Y ya de ahí dije, guau. Bueno, ¿será acaso que el elixir sea el perfume que yo estaba esperando? Esta versión hardcore de los 90, ¿será que así como este se vayan para otro lado? Quién sabe. Lo que sí les puedo decir es que la botella se ve increíble y no muero de ganas de hacer la primera impresión. Entonces, pues bueno, espero que les haya gustado este video. Señores, ya saben que para cualquier otra cosa métanse a mi proyecto donde vas a encontrar los Dickens de toda mi colección, así como las 15 marcas exclusivas que tenemos en México. Pues señores, no me queda más que despedirnos y nos vemos después. Bye.